Mañana en el prime time, a las 20, Dead Last, a las 21, Resurrection Boulevard, a las 22, Night Vision, solo por Warner Channel, mejor que nunca. Bvlgari Blue, the new fragrance for women. Con Konecker, todo va a salir bien en la foto. Está en condiciones extremas. Para remover más placa que los cepillos más vendidos, en plan acción con Cross Action de Oral-B. Sus cerdas se entrecruzan para levantar y remover más placa. Dientes más limpios y sanos con Cross Action de Oral-B. Warner Movies, 21 horas, todos los lunes y todos los sábados y domingos. Warner Movies, la pasión por el séptimo arte. Cuando salgo de un avión son casi las 2 de la mañana y los fotógrafos siempre están allí. Uno nunca sabe, una mujer siempre debe lucir bien. Maquillaje que realmente dura. Solo lo ofrece Revlon Color State. 16 horas de suavidad sin retocar. Porque ser mujer es maravilloso. Estamos de vuelta con Fred.